La primera vez Que te vieron mis ojos Nunca imaginaron Cuanto llorarían Por tus mentiras de amor Por tu cobarde traición Por esa forma de matar mis sueños Y mi corazón La primera vez Que tú fuiste mía No dijiste nada Pero ya sabías Lo que querías de mí Un pasatiempo vivir No te importó que yo me enamorara Esta noche de ti Tú fuiste lo mejor Y lo peor Que me pasó en la vida Que me pasó en la vida Porque dice cosas que jamás pensé Pensé que nunca haría Pensé que nunca haría Tuviste lo mejor y lo peor Que me pasó en la vida Que me pasó en la vida Contigo yo aprendí Lo que sufrí Sentí que me moría Sentí que me moría Y donde quiera que yo me enamoré Y donde quiera que estés Escucha La primera vez Que tú fuiste mía No dijiste nada Pero ya sabías Lo que querías de mí Un pasatiempo vivir Un pasatiempo vivir No te importó que yo me enamorara Esta noche de ti Tu fuiste lo mejor Y lo peor Tu fuiste lo mejor y lo peor Que me pasó en la vida Que me pasó en la vida Porque dice cosas que jamás pensé Pensé que nunca haría Pensé que nunca haría Tu fuiste lo mejor y lo peor Tu fuiste lo mejor y lo peor Que me pasó en la vida Que me pasó en la vida Contigo yo aprendí Lo que sufrí Sentí que me moría Sentí que me temoría No. Solo... No. Solo... Lo que sufrí Sentí que me pude No. Sentí que me pude No. Foi понятно